Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y Sankuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y Sankuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quero ver este ser Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oye, 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 oye Es pa' quebrar, Kuduro, vamos danzar, Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, ven a danzar, Kuduro Oye, 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 oye A los fallos La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!